Continuando con la explicación de los chicos de ese mate de primer año de bachillerato como asistente, vamos a explicar el numeral 3 que tiene que ver con el 1.8 practica lo aprendido de la unidad 7 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita ahora, venimos nosotros y vamos a explicar lo que es la temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera como por ejemplo vamos a empezar primeramente con el literal A que dice dibuja en tu cuaderno bueno, aquí tenemos nuestro cuaderno los vectores de la cuadrícula según el que tenemos acá el vector A, el vector B, el vector C y determina el vector que representa cada literal como por ejemplo no hay que perder de vista que en el caso del vector A aquí lo tenemos solamente abarca un cuadrito es como que yo dijera así ahí lo tenemos pero aquí me está indicando 4 ojo 4 veces y el vector A A es como que yo dijera aquí tenemos 1 2 3 y 4 eso significa mi asistente ¿de qué? no hay que perder de vista que solamente acá tenemos 1 un vector A pero si me dice 4 bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 al final estaríamos diciendo nosotros entonces de que en el literal A ¿cómo me quedaría la respuesta? me quedaría de la siguiente manera desde aquí hasta acá cabal tenemos 1, 2, 3, 4 cabal lo que tenemos acá solo que de aquí para acá estaríamos diciendo 4 por A el vector ahí lo tenemos por el vector A ahí lo tenemos y de esa forma nosotros estaríamos contestando lo que es el literal A ¿qué te parece más? ahora continuando con la explicación pues en el literal B veamos lo vamos a hacer por acá si nosotros observamos el vector B tenemos lo que es veamos hacia arriba 1, 2, 3 o sea que es como que yo dijera así hacia arriba así 1, 2, 3 este sería el vector B según el que tenemos ahí pero hay un dato muy interesante mi asistente si me dice un tercio es como que nosotros dijéramos lo siguiente es como que nosotros dijéramos que el vector B lo dividamos en que en tres partes iguales según lo que me está indicando acá el denominador eso significa que estaríamos hablando entonces de que 1, 2, 3 entonces estaríamos hablando que desde aquí hasta acá tendríamos 1 que tendríamos lo que es en este caso 1 tercio que vector B eso significa que al final estaríamos hablando nosotros entonces de que parte de vista que esta sería la respuesta de literal A entonces la respuesta de literal B me quedaría como bueno según lo que tenemos acá solamente hacia arriba 1 ¿verdad? ahí lo tenemos y este sería prácticamente ¿qué más? sería un tercio ¿qué? el vector B ahora continuando con la explicación pues venimos nosotros vamos a explicar lo que es el literal C ahora en el caso del literal C nos vamos a dar cuenta lo siguiente tenemos menos 3 medio vector C ahora un dato muy interesante acá fíjate mi asistente el piquete que nosotros vamos a hacer es lo siguiente decir pongámoslo por acá decir menos 3 medio vector C es lo mismo a que nosotros digamos menos 1 medio vector C menos vector C porque si efectuamos la operación menos 1 medio menos 1 me va a dar menos 3 medio no hay que perder de vista eso ahora ¿y qué ganamos con eso? bueno lo que ganamos es lo siguiente como signos iguales se suman y se mantiene el signo o sea que al efectuar esta operación vamos a llegar a esta misma expresión ahora primeramente vamos a ubicar lo que es en este caso que si nosotros observamos en el vector C sería este el que tenemos acá entonces ¿qué me está indicando en el caso que tenemos acá un medio? un medio me está indicando que es la mitad o sea que la mitad del vector C que estaríamos hablando hasta acá la mitad no hay que perder de vista eso estamos hablando de la mitad ahora pero hay un dato muy interesante acá ¿cuál? bueno si tú te fijas mi asistente te darás cuenta lo siguiente si tú observas en el problema te darás cuenta de que en el caso del vector C este menos estaríamos indicando que este chico cambiaría de dirección y sentido ya no va a ser inclinado de esta forma sino que iría hacia arriba o sea que la cabeza pasaría acá la cabeza pasaría acá entonces te darás cuenta de que si tú te fijas tenemos según lo que tenemos acá tenemos uno, dos uno, dos es como que yo dijera así me voy a ubicar acá tenemos uno, dos uno, dos y hago el siguiente trazo solo que ojo lo que vamos a hacer solo que la cabeza ya no iría acá sino que iría acá arriba acá arriba entonces hasta acá tendríamos lo que es menos C ya que este chico cambia dirección y sentido no hay que perder de vista eso hasta caería la cabeza pero como tengo que agregarle lo que es este chico que es la mitad y como es menos siempre continuáramos hacia arriba y lo hacemos de la siguiente forma ahí lo tenemos y eso significa que hasta acá tendríamos nosotros entonces lo que es que la respuesta de nuestro problema que te parece mi asistente o sea que desde aquí hasta acá tendríamos lo que es menos tres medio vector C ahí lo tenemos ahí lo tenemos y de esa forma nosotros estaríamos contestando lo que es el literal C ahora en el caso del literal D fíjate bueno que te parece si le colocamos acá el literal C mi asistente para que los chicos no le vayan a chivolar que sería el desarrollo ahora por acá vamos a hacer el literal D ahora un dato muy interesante que el vector A va hacia la derecha pero menos tres A me está indicando que este chico cambiaría en dirección y sentido ¿cuántas veces? bueno estaríamos hablando de tres veces es como que yo dijera acá entonces aquí tengo de aquí para acá ya no iría hacia la derecha sino que hacia la izquierda aquí estaría la cabeza entonces aquí tenemos uno hasta acá tenemos dos y hasta acá tenemos tres o sea que desde aquí hasta acá tendríamos lo que es en este caso nada más y nada menos que menos tres A no hay que perder de vista de que solamente de aquí para acá solo acá nada más uno tendríamos lo que es menos A o sea menos el vector A pero como es menos tres el vector A entonces estaríamos hablando de uno dos tres hasta acá ahí lo tenemos ahora luego que podemos decir referente a eso nos vamos a dar cuenta mi asistente lo siguiente vamos a sumarle lo que es en este caso que vamos a sumarle lo que es en este caso el vector B que estaríamos hablando entonces que iría hacia arriba según como lo tenemos acá ¿cuánto? uno dos tres o sea desde la cabeza donde no quedamos hacia arriba entonces vamos a decir lo siguiente y hacemos el trazo así o sea que no hay que perder de vista que tenemos uno dos tres entonces decimos uno dos tres este sería que este sería más el vector B que solamente vamos a poner el vector B por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí la respuesta según lo que tenemos acá en esta expresión me quedaría entonces empezamos acá y terminamos acá y aquí vamos a colocar lo que es la cabeza del vector que sería la operación que tenemos acá que es menos tres A o sea vector A más el vector B y de esta forma verdad mi asistente nosotros estaríamos completando los temas que aún hace falta dentro del canal estaríamos explicando el numeral tres bueno si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no te has suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao no te hagas no te hagas no te hagas